Una adición presupuestal por el orden de los 200 mil millones de pesos fue la aprobada por el Consejo Municipal en la noche del miércoles. La Secretaría de Hacienda ha explicado la importancia del ingreso de estos recursos al presupuesto municipal. A Dios gracias, anoche fue el producto positivo la aprobación del proyecto Acuerdo 011 presentado por el Gobierno Municipal en cabeza del doctor El Quindavío Bueno Altaona. Fue aprobado por el orden de 200 mil millones de pesos. Y está representado en todos los sectores que hacen parte del presupuesto general del municipio. Ahora el presupuesto municipal de Barranca Bermeja supera los 600 mil millones de pesos según cifras de la funcionaria. El presupuesto del municipio de Barranca Bermeja que ha ajustado alrededor de los 600 mil millones de pesos. Obviamente estos recursos pues como su nombre lo indica ayer eran sobre todo recursos del balance y 8500 recursos de la vigencia corriente. Vendrán otras adiciones si Dios quiere y lo permite en la medida de que se optimice el recaudo. Si lo vemos la posibilidad en el mes de agosto miramos a ver que otras ajustes también porque se ajustarán también las secretarías que no ejecute. Se ajustarán y se le dará prioridad a donde se necesite el recurso para suplir las necesidades del municipio de Barranca Bermeja. Programas institucionales principalmente serán los beneficiarios de estos recursos millonarios adicionados por el Consejo.